Vamos a ver este bufet que ha preparado César Pereira, no con los que ya salieron, que es una noticia, sino con algunos que están, digamos, balanceándose al borde de la cornisa, a punto de caer. Entre ellos, por supuesto, el nuevo integrante de la lista, a quien le damos la bienvenida al gremio, Carlos Carlin. Adelante. Adelante. En las últimas 48 horas, conocer si Carlos Carlin es gay o no, se ha convertido en el más rajón y morboso chismecillo de Lima. La noticia más vendida fue justamente, o la más comentada, la más posteada, la más vista, fue aquella que estaba referida justamente a Laura Bosso, en referencia a Carlos Carlin. La tía Laura, a puntapiés, lo quiso sacar del clóset, y el ex pataclón simplemente hace cuchillo. ¿Esa sería tu respuesta para Carlos? Sí, que salga del clóset, es bueno. Yo creo que aquí todo el clóset y este veneno que tiene contra las mujeres, porque algunas, ¿no? A Mónica Cabrejo le dijo cosas muy feas y racistas, ¿no? Yo no sé qué se cree. Porque a mí todas las opciones sexuales me parecen divertidísimas, ricas y dignas de aprovechar. Yo me imagino que debe ser, no debe ser pues nada agradable estar hablando de cosas personales, ¿no? Porque tú no andas contando cuál es la consistencia de tus heces. Y eso es tan, o sea, lo que tú haces en tu cama, eso es tan privado como lo que tú haces en tu water. Si la mariposa es mariposa, tiene que volar. Entonces, ¿para qué vas a tener alas? ¿Para qué vas a tener todo ese talento? ¿Para qué vas a tener toda esa energía? Si es que el universo te dio alas, entonces tienes que volar. Pero si vas a estar siempre en tu capullo, pobrecito, no vas a poder hacer nada. Yo no tengo por qué decírtelo. Me va y me viene. Alucínate lo que quieras. Es la habitual respuesta que los famosos han dado por su opción sexual. Hablo dos idiomas, el hétero y el homo. Al que le fastidie lo siento. ¿Pero los hablas selectivamente o se te salen? Los hablo como los morunos. La ambigüedad se ha puesto de moda, señores, entre la farándula. Como si se tratara de un inocente juego de deshojar margaritas. Siempre salgo con chicas. No, 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 pues. ¿Tú eres homosexual? No te voy a contestar esa pregunta. Le pido no hacerlo. Yo te digo, sinceramente, yo no soy lesbiana. Porque existe la lesbiana, la bisexual y la heterosexual. Ya, ¿tú qué eres? No soy lesbiana, ubícame donde quiera. Marciano. ¡Morriido Marciano! Giovanna Balcarce, el juguetea a ser bilingüe. ¿Qué tiene que ver esto con los idiomas? O quizás sea debido al uso de su lengua. Solo ella lo sabe. Es jugar a la conveniencia. Le preguntan textualmente a Giovanna Balcarce, conductora de televisión. ¿Eres o no eres? Y simplemente no dice ni sí ni no. Existe la lesbiana, la hétero y la vi. Ah, tú eres como Deili. Yo soy como tú, comprenderás. Y me vas a saber que estás conmigo. En noviembre del año pasado, Diego Berti, en entrevista a la revista Cosas, habló por primera vez del tema. El actor, durante años, fue hostigado por Jaime Bailey para salir del clóset. Su respuesta nos dejó en la absoluta incertidumbre. ¿Estuviste alguna vez con chicos? Le preguntó el periodista. Diego dijo, no voy a contestar eso. Ese es un asunto mío. Así como no te contaría lo que he hecho con una mujer, tampoco te contaría lo que he hecho con un hombre. Oye, Bailey dijo esto. Entonces el chico, imagínate, en algún momento dice ya, basta, suficiente. Si la única manera de acallar esto es decir, bueno, hay la posibilidad, entonces lo hacen. ¿Cuál es la diferencia entre ser o no ser? Nada, lo único que cambia es con quién duermes, a quién amas. Entonces no entiendo. Si tienes deseos de hacerlo, o sea, de decir o de salir del clóset, sal. Creo que uno no tiene por qué molestarse. Por eso, si uno no quiere, dice las cosas, si uno no quiere, no las dice. Ahora, si a mí me insisten, me dicen, declara que eres homosexual y yo no soy homosexual, no voy a decir que soy homosexual, voy a decir lo que soy. La fina finta para adriblear las preguntas de los periodistas parece ser la receta ideal de los famosos para aderezar más este dilema enclaustrado en un rapero. ¿Es parte de tu vida? Sí, claro, por supuesto. ¿Es parte de tu vida la homosexualidad? Es parte porque estoy rodeado de ella, porque es un tema que veo todos los días y porque creo que nadie está libre de estar cerca a temas de todo tipo, ¿no? Como esos. ¿Tú eres homosexual? No te voy a contestar esa pregunta, prefiero no hacerlo. Él, que no necesita de prensa porque es un personaje que tiene una carrera cimentada en el teatro, está trabajando en una serie de televisión, no necesita, fue muy claro en decirlo, ¿no? A nadie le interesa lo que suceda dentro de las cuatro paredes de mi alcohol. Durante años se especuló sobre la homosexualidad de Ricky Martin, hasta que él mismo decidió cruzar la frontera. Nunca lo vi ni como hombre ni como mujer, lo vi como un ángel. Las mujeres lo vieron como un ángel, los hombres como un ángel. Y todos supimos que era gay, nos hacíamos los huevones. Salir del clóset le ha significado al cantante boricua tener que soportar hasta las más bajas confusiones de la prensa, como estas fotografías publicadas hoy del clon porno de la megaestrella. Entonces, ¿cuál es la libertad que se gana al salir del clóset? Yo creo que hay que tener bien puestos los pantalones para atreverse. Sí, en nuestro país nos señalan en todas las esquinas. En nuestro país te ponen mil trabas para vivir en paz, es verdad. Pero al mismo tiempo, vivir en un clóset es muy desagradable, porque no eres tú, ¿no? Porque si bien es cierto, no te tienes que encontrar con personas que te señalen, te miras al espejo. Ah, señores, la última, la última, así en pantalla. Para el misio es más fácil, para el ficho, no. Entonces las personas de menos recursos dicen, yo no tengo nada que perder, voy a salir, voy a demostrar, yo soy. Las otras personas, pues porque tienen el negocio, oye, ¿qué dirá este, no? Entonces me dejas en chamba, entonces no voy a producir, entonces mi hija no se casa con el hijo para que sean los herederos, porque mi hijo es gay. ¿Hasta cuándo, señores? Basta. Según Naciones Unidas, entre el 5 y el 10% de la población mundial es homosexual. Una cifra engaña muchachos, pues la mayor parte de gays prefieren seguir apolillando su felicidad en el clóset, por el temor al que dirán. Una situación que se repite, y que es frecuente, entre las estrellas de nuestro país.